El Evangelio de Felipe. La Doctrina de Amor y Resurrección Mística. A. Z. F. El Tabamanú. David Servate Pérez, Restaurador del Evangelio de Cristo Viviente Iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Este libro, por decisión consciente del autor, es para su distribución gratuita. Editorial Esenia. El presente libro, El Evangelio de Felipe, La Doctrina de Amor y Resurrección Mística, por decisión consciente del autor debe ser distribuido gratuitamente, aunque llegue a ser publicado físicamente por terceros o surjan piadosos traductores interesados en su masiva difusión, debiendo solicitar este original en castellano, presentado en formato pdf, directamente al autor que es el mismo editor, y cuyo correo electrónico es el siguiente. davidserratea.me.com Asimismo, suplico la generosa acción que puedan realizar quienes, sin pretender lucro alguno, traduzcan la presente obra a cuantos idiomas sea posible, auxiliando de este modo con caritativa fe consciente a toda la humanidad. Amén. A. Z. F. El Tava Manu. David Serrate Pérez, Restaurador del Evangelio de Cristo Viviente e Iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Las maquinaciones tenebrosas de este mundo pretendieron detenerme y accionar luminoso y triunfal, aplicando metácita muerte civil, en la vana presunción de ignorarme, sin percatarse que los poderes del ultra invisible, me han honrado majestuosamente al otorgarme gloriosa vida inmortal. A. Z. F. El Tava Manu. David Serrate Pérez, Restaurador del Evangelio de Cristo Viviente e Iniciador de la Iglesia Universal del Amor. El Evangelio de Felipe. La Doctrina de Amor y Resurrección Mística. Presentación. Verlas concienciales para quienes se hallen aptos y dignos de merecerlas. Soy en mi envoltura material presente, entre otras magníficas glorias que el cielo generosamente me ha dispensado, honrando al máximo mi actual existencia, viva encarnación de Felipe, quien en tiempos de Jesucristo, como Gedeón Cidluzo, alma divina de mi realidad integral, fui, al igual como ahora lo sigo siendo, uno de sus discípulos y principal escriba o condensador de la sagrada enseñanza que ya resurrecto, el adorable Redentor vertió en su majestuoso mensaje que constituye Pistis Sofía. Brindo con mucho amor por la humanidad esta obra de vanguardista Atalaya esclarecedora, con el contenido y hermenéutica de la renunciación purificadora, la cual habilita al digno laborante merecer la resurrección mística, y celebro esperanzado con supremacé en su real despertar hacia la verdad, dando a conocer ahora los textos completos que escribí entonces, añadiendo mi revelación actual, resultante de mi respectivo logro consciente o de autonosis, el cual en estado de gracia suma, los auténticos laborantes disponemos a plenitud y sin restricciones, pudiendo llegar a coronarnos triunfales en el sagrado arte de la magna obra. Cabe resaltar que la sublime enseñanza contenida en este Evangelio y que hoy presento como la doctrina del amor, expone nítidamente la praxis iniciática mediante la cual, ejecutando dignamente al menos tres de los cuatro grados de la revolución conciencial, se obtiene, con castida real de promedio, el renacimiento espiritual, el cual habilita con idoneidad ese poder trascendente que nos libera efectivamente de los egos, produciendo una completa regeneración de la naturaleza humana, que a la vez, impulsa vigorosamente a disfrutar un estado de felicidad ideal, permitiéndonos así lograr paulatinamente ese cuarto y supremo escalón como es la realización íntima. Habiendo alcanzado con la muerte de los egos el ansiado renacer o Navidad íntima, la gloria suprema de la resurrección mística es todo un hecho palpable, por lo cual, el flamante cristificado se halla en condiciones apropiadas para ejercer con pureza verdadera la misión cósmica, misma que consiste en transitar victoriosamente y sin contaminarse, por los mundos periféricos, llevando con autoridad, sapiencia y firmeza, el mensaje con la doctrina de resurrección, que revive a los muertos vivientes, sana a los enfermos del alma, brinda luz a quienes deambulan entre las sombras y enriquece a los pobres que quieran dejar su miseria interior. Para concluir esta breve presentación, arengo a mis hermanos terrestres con los dones de mi verbo sagrado, diciendo, despertemos ya de una vez y pongamos en práctica la revolucionaria doctrina que hace dos mil años predicara el bendito Geúnica el Aberamento, antes y después de su gloriosa resurrección, cuyo mensaje trascendente se centra, como es y siempre tiene que ser así, en los misterios de la cruz viva, toda vez que cuanto no radique en tal enseñanza, es una lamentable y estéril pérdida de tiempo y esfuerzos, como fehacientemente el tiempo y los hechos lo han demostrado, concluyendo en catastrófico fracaso, quienes durante siglos y hasta milenios se habían esmerado por ocultar la ciencia hermenéutica de la ultrapotencia, misma que arranca ciertamente con la inexcusable iniciática alquimia, la cual hoy insto revolucionariamente a retomar, para que en gesta íntima trascendente, cada argonauta de su destino cósmico, pueda triunfalmente arrebatar de los demonios, ese fuego sacro que nos habían plagiado y hasta extirpado su mirífico recuerdo, con los engañosos encantos de la fatal fornicación. Que el inefable Dios del Altísimo con el celestial maná de dulce ambrosía que es la castida real, los conduzca triunfalmente al legítimo despertar, para volver a ser por siempre, auténticos hijos del sol, del día y de la luz. Vuestro hermano en Cristo A. Z. F. El Tabamanú David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor El presente libro, por decisión consciente del autor, es para su distribución gratuita y puede ser solicitado en formato PDF directamente al correo electrónico siguiente. davidserratea.me.com El Evangelio de Felipe La Doctrina de Resurrección Texto Original 1 Un hebreo hace a un hebreo, quien además es llamado novicio. Pero un novicio no hace novicio. Son quienes fueron bautizados, influyendo en otros para que puedan llegar a ser. Develación Texto 1 Un auténtico iniciado en los misterios crísticos, tiene capacidad de forjar con su enseñanza y ejemplos a otro iniciado, el cual mientras permanece en su etapa de aprendizaje primario, sin descubrir por sí mismo, los portentos contenidos en la sagrada doctrina, no se halla en condiciones de aportar idóneamente a la formación iniciática de un aspirante serio. Renacido en la purificación de los bautizos, empezando por el que sublima mediante el elemento agua, el estudiante digno y disciplinado, constante y aplicado, adquiere ya como real iniciado, el don de influir con su sabio ejemplo a quienes aspiran en verdad a recorrer el sendero que conduce al ser. Texto Original 2 El esclavo solamente aspira a ser liberado, mas no pretende la propiedad de su amo. Pero el hijo no es solamente hijo, sino que se asigna también a sí mismo, la herencia del padre. Develación Texto 2 Texto Original 3 Quienes heredan al viviente, viven ellos mismos, heredando tanto al viviente como a lo muerto. Los muertos no heredan nada, pues, ¿cómo va el muerto a heredar? Cuando el muerto herede al viviente, no morirá, sino que el muerto vivirá. Develación Texto 3 Quienes nacen como consecuencia de la fornicación, son básicamente fornicarios, siendo condenados a experimentar la existencia bajo ese estigma limitante. De otro lado, quienes merced a la auténtica transmutación renacen espiritualmente, adquiriendo potestad crística, aunque sin completar aún la plena renunciación a los defectos arrastrados a través de los tiempos, espacios y dimensiones, permanecen en condición potencialmente pecaminosa. El fornicario que se haya sometido al encadenamiento de sus vicios, no tiene capacidad de asimilar los tesoros de la herencia divina, pues, ¿cómo podría el indigno transitar el sendero crístico que impone previamente contar con los debidos méritos purificatorios? Cuando el pecador quiere cambiar su condición, dejando de ser un muerto viviente, ejecuta disciplinada y consecuentemente la eliminación de sus egos, merced a lo cual, renace espiritualmente como un Cristo viviente y por tanto, no morirá. Texto original 4 Un nacionalista no muere, pues no ha vivido nunca para que pudiera morir. Quien ha confiado en la verdad está vivo y corre peligro de morir, pues está vivo desde el día de la venida del Cristo. Develación texto 4 El individuo que transita la existencia absorbido por los aspectos meramente materialistas que diariamente se le presentan, mantiene latentes sus egos cada vez que nace, y como no ha experimentado nunca antes la renunciación purificatoria, transcurre lo que falsamente considera vida, sólo como un simple muerto viviente, carente de autenticidad, así como insensible e indiferente a la realidad. Quien tiene fe y labor ha confiado por alcanzar la verdad, mientras no muera cabalmente eliminando la totalidad de sus defectos psicológicos, siempre se haya expuesto a fracasar y sucumbir iniciáticamente, aunque ya hubiese renacido de modo parcial, adquiriendo y manifestando verdaderos átomos crísticos dentro de su condición humana. Texto original 5 El sistema se inventa, las ciudades se construyen, los muertos se llevan fuera. Develación texto 5 El materialismo, con su sistema absorbente y alucinante, cada vez se reinventa, con métodos más sofisticados y novedosos, pues para mantenerse vigente en la plasmación de sus proyectos obsesivos de dominación, construye y oferta atracciones y golosinas diversas, mientras que expulsa fuera de sus fronteras, la miseria y toxicidad que en su desmedida ambición provoca. El pero, la espiritualidad consciente, sin dejarse atrapar por el sistema reinante, edifica su naturaleza superior, expulsando de sí las taras ancestrales. Texto original 6 En los días en que éramos hebreos estábamos huérfanos, teniendo solamente nuestra madre. Pero al convertirnos en mesiánicos, el padre se junta con la madre. Develación texto 6 Mientras se es simple iniciado, sin haber logrado la purificación exhaustiva que se obtiene mediante el descenso respectivo a los propios infiernos, se carece de comunión con el Padre Celestial, pese a contar para tal propósito con el misericordioso concurso de la Madre Bendita, de cuya casta naturaleza se desprende el Hijo Guerrero en su calidad de Cristo Rojo, quien en definitiva es el que elimina propiamente a los egos. Al tornarnos efectivamente en dignos laborantes alquimistas, emergiendo triunfales en cada combate crucial como íntimo Tunupa, resultamos paulatinamente transformados en auténticos cristificados, alcanzando la potestad unificada del Padre Madre, o sea, nos convertimos en Manutata o Konatiti, o dicho en lenguaje sagrado, el inmanifestado e impronunciable tetragrama, el IEB del Altísimo. Texto original 7 Quienes siembran en invierno cosechan en verano. El invierno es el sistema, el verano es la otra época. Sembremos en el mundo para cosechar en el verano. A causa de esto, es apropiado que no haremos en el invierno. Lo que surge del invierno es el verano. Pero si alguien cosecha en el invierno, no cosecha sino que arrancará, puesto que a esta manera no se producirá fruto. No solamente no sale, sino que incluso en el otro sábado permanece su campo sin fruto. Revelación texto 7 Toda siembra, material o espiritual, debe observar su correspondiente tiempo para proceder a la respectiva cosecha oportunamente. De modo que para alcanzar el evangelio de la íntima redención, habrá que aguardarse, con paciencia y serenidad, que la doctrina y la práctica de los bautizos prosperen adecuadamente. Quien siembra con amor la semilla crística, despierta a su naturaleza dormida de la aridez invernal, transformándola en delitosa madurez de luz consciente. Por eso mismo es de cardinal importancia no consumir la sagrada energía en ningún caso, menos aún en deleznables vanidades con las cuales seduce astutamente el mundo, sino que, dicho tesoro debe ser empleado revolucionariamente en la íntima transustanciación. Del pecador arrepentido renace felizmente el iniciado. Contrariamente, quien persiste en sus hierros a través de las sucesivas existencias, desperdicia fatalmente la energía vital, no produciendo frutos espirituales, e incluso para posteriores intentos por levantarse, se le hará más riguroso el procedimiento a emprender, siendo más exigentes las pruebas preliminares de purificación. Texto original 8. Vino el Cristo. Para algunos en verdad pagó rescate, además a otros los liberó y a otros expió. Pagó rescate por los alienados, los trajo a sí mismo. Y libró a quienes vinieron a él. A estos los puso como promesas dentro de su voluntad. No solamente al manifestarse colocaba voluntariamente su alma, sino que desde el día en que el mundo llegó a ser, él colocaba su alma. Luego al tiempo que él deseaba vino lo más temprano para recuperarla, ya que ella era puesta entre los prometidos. Ella había caído bajo los bandidos y había sido capturada, pero él la libró. Él expió lo mismo por los buenos que por los malos en el mundo. Develación texto 8. El Cristo íntimo llega en verdad para quien disciplinadamente labora cincelando la dura piedra bruta de su material humanidad, viviendo en la propia experiencia existencial, todo el proceso que se desarrolla en el drama cósmico, con cuya específica pasión, negándole a los egos sus alimentos, se expía la condena karmática que se ha generado a través de los tiempos y espacios, lográndose la auténtica liberación de los vicios acumulados y sus encadenantes influjos. Texto original 9. La luz con la oscuridad, la vida con la muerte, la derecha con la izquierda, son hermanos entre sí. No es posible separarlos unos de los otros. A causa de esto, ni es bueno lo bueno, ni son malos los malos, ni es vida la vida, ni es muerte la muerte. Así cada individuo será soltado a su propio origen desde el principio. Pero quienes han sido exaltados por encima del mundo son indisolubles y eternos. Revelación texto 9. En la infinitud de espacios donde se desenvuelven los universos, se encuentra dispuesta y nítidamente perceptible la ley de polaridad u opuestos, en cuya sabia complementación se advierte el ritmo armonioso de la creación, que a la vez se manifiesta en la expansión incesante, de sus múltiples dimensiones. En esta aparente antítesis, diáfanamente se revela lo que podría considerarse insólito e inapropiado, pues por insondable misericordia divina, se produce y activa la inexcusable imantación de los contrarios, en cuya fuerza gravitatoria de atracción y repulsión, lograda la síntesis luego de la implosión centrípeta y la purificación centrífuga, se llegan a conjuntar los extremos en poderosas ondas vibratorias, produciendo procesos conscientes cada vez con mayor grado de exaltación. Lo que acabo de exponer se hace muy fácil entender con las leyes físicas modernas, cuando obrando metafísicamente, con la fisión eliminamos los defectos y con la fusión reunimos la sagrada energía que nos resucita. Este texto 9 cuando no. Es altamente descifrador de los enigmas aún persistentes respecto a la potencia generadora vigente por doquier en los cosmos, y que se torna tan intrincada para dilucidar, cuando se trata precisamente de la genética humana, toda vez que es ahí donde se descubren todas esas ancestrales taras infrasíquicas que impiden a los terrícolas ascender, para que puedan trascender la mera mecanicidad de la materia evolutiva, toda vez que, comprendidos y eliminados los egos, es cuando recién en verdad se emprende la iniciación que habilita la revolución conciencial. De modo que vistas las cosas así de claras, se infiere que los contrastes, ya sea en lo micro como en lo macro cósmico, en lugar de ser temibles o perjudiciales, resultan positivamente beneficiosos, tomando en cuenta, sin embargo, que la naturaleza humana, disponiendo de su libertad politiva, tendrá la opción de escoger entre consumirse como materia desechable propia del mundo de las ilusiones, o reconocer dentro de sí y elaborar la potencialidad de su origen divino, para al fin ser exaltado en su condición de ser real y eterno. Texto original 10. Los nombres que dan los mundanos, contienen gran engaño, pues sus corazones son desviados de la realidad hacia la irrealidad. Y quien oye Dios, no piensa en la realidad sino que es llevado a pensar en la irrealidad. Así también con el Padre y el Hijo y la Espíritu Santa y la Vida y la Luz y la Resurrección y la Iglesia, todas las demás, no suelen pensar en la realidad sino que son llevados a pensar en la irrealidad. Además aprenden la realidad de la muerte. Existen en el sistema. Si existieran en la eternidad, no designarían nada como maldad mundana ni se ubicarían en asuntos mundanos. Hay un destino para ellos en la eternidad. Develación texto 10. En el mundo terrestre donde por ley nos corresponde estar, en cada retorno recibimos nombres karmáticos concordantes a la carga egoica que hemos ido acumulando a través de los tiempos, cada vez alejándonos más de la realidad del íntimo, a falta de oportuna como continuada y progresiva labor iniciática. Existen padres de tradición religiosa, espiritualmente honestos, aunque lastimosamente equivocados, que con muy buenas intenciones, hacen bautizar simbólicamente a sus hijos llamándolos como Juan, Pedro, Pablo, Elías, Jesús, Ángel, Miguel, Rafael, María, Serafín, Samael, etc., quienes ya adultos, llegan a cometer una serie de tropelías colmadas de vicios e inmoralidades, que por supuesto nada tienen en común con las sagradas energías que se les intentó asignar. Pero como reaccionan burlona y escépticamente, cuando oyen de algún ser despierto manifestarse con caridad a favor de la humanidad, portando dignamente su sagrado signo interno. Actuando con total irresponsabilidad, los terrícolas se han habituado a depender de formas meramente materiales, aunque engañados pretendan servir a la espiritualidad, para concluir desconsolados y fracasados, que no pueden escapar de la muerte. Al adquerenciarse con las formas pasajeras, las cuales se presentan a los humanos sentidos como apetitosas golosinas, los dormidos quedan seducidos por el astuto sistema, descuidando el destino supremo y eterno que aguarda a quienes, con pureza y voluntad, laboran sin cesar en el sagrado Edoar, eliminando sus defectos, para renacer con cuerpos solares resplandecientes, a tal punto que dignificados en lo físico como en lo interno, encarnan ese espíritu femenino, Mahatma, Madre Divina o Virgen particular, quien con su divina gracia, opera el advenimiento del Hijo Nuestro que es el Cristo Interno, el que a la vez, nos conduce a la realidad del Padre, previa a la íntima como gloriosa resurrección, con cuya sagrada familia se instituye nuestra inmortal Trinidad o pirámide suprahumana. Texto Original 11 Solamente hay un nombre que no pronuncian en el mundo, el nombre que el Padre se da a sí mismo en el Hijo. Él lo exalta sobre cualquier otro nombre. Pues el Hijo no se convertirá en el Padre a menos que se le diera el nombre del Padre. Cada uno de ellos es realmente llevado a pensar interiormente en este nombre existente, pero no lo pronuncian. Pero quienes no lo tienen, tampoco lo piensan. Pues la verdad engendra estas palabras en el mundo para nuestro bien. No sería posible aprenderlas sin palabras. Develación Texto 11 Desde el absoluto inmanifestado llega hacia os, mediante la emanación del Cristo Cósmico, el impronunciable signo sagrado del Inefable, quien siendo el Señor del Altísimo, es el Padre Celestial que llega a ser exaltado por el Hijo Bienamado o Cristo Íntimo, descendiendo a los infiernos como Tulupa, desdoblado de nuestra Madre Divina, para emerger luego triunfal y victorioso de entre los calabozos infrasíquicos, siendo ya uno con el Padre Madre y poseedor de su signo inmortal. Quienes transitan el Sendero Iniciático saben que poseen y buscan encarnar su signo sagrado que es eterno, aunque no merezcan conocerlo de inmediato, y es claro que quienes son indiferentes a su realidad ni siquiera lo perciben, pues es sólo buscando la Gnosis Íntima o la Suprema Verdad, que seremos dignificados para llegar a hablar el Verbo Divino de nuestra secreta palabra reencontrada. Texto Original 12 Ella sola es la Verdad. Crea a la multitud y nos enseña esto sólo en amor por medio de muchos. Revelación Texto 12 La Gnosis es la excelsa verdad, de cuyo verbo divino hayocosmos, provienen los mundos esparcidos en la inmensidad de la creación, y es en su amor expresado en la unidad múltiple perfecta de los cristificados y cristificantes, que se patentiza la inmanifestada energía que crea y reprea la múltiple dimensión de los espacios existentes en la inmensidad siempre expansiva de los universos. Texto Original 13 Las autoridades quieren engañar al humano, pues percibían que tenía parentesco con lo verdaderamente bueno. Así tomaron la palabra bueno, la aplicaron a lo no bueno para que con palabras le engañaran y lo ataran a lo no bueno. Y después, cuando se promulgue la gracia entre ellos, serán separados de lo no bueno y puestos en lo bueno como saben. Pues querían raptar al hombre libre y mantenerlo como esclavo suyo para siempre. Develación Texto 13 Las tinieblas, tienen autoridad en el ámbito que se les ha dado potestad, pudiendo llegar a engañar al alma humana, que teniendo procedencia desde la luz y tratando de volver a su original seno, se ha dejado ingenuamente seducir por las simples apariencias, para continuar esclavizada entre las sombras del pecado, enraizadas fuertemente por las atractivas golosinas de la fornicación. Pero es claro que el humano tiene también la decisión radicada en su buena voluntad para emerger de sus prisiones, y recibe autoridad mediante las supremas claves del Arcadio, empleando la savia hermenéutica del delicioso Heroar, que es la gracia de la castidad verdadera, para vencer exitosamente a los falsarios de la multitud egoica, que impulsan la incontenible caída. Texto original 14 Empezó el sacrificio, y se ofrecían animales a los poderes. En verdad se los ofrecían vivos, pero al ser ofrecidos murieron. Pero el humano muerto fue ofrecido a Dios y vivió. Develación texto 14 Hasta el sacerdocio vigente según la orden de Aarón, meramente terrenal, se ofrecían animales vivos que con muy buenas intenciones eran sacrificados para poder congraciarse erróneamente con la divinidad, de la cual se habían separado por causa del pecado original, o sea la fornicación, constituida por la pérdida de la energía cristónica. Empero, al trascenderse las leyes inferiores con el advenimiento de la Orden de Melquisedec, vigente, ya la Realeza del Sacerdocio Sempiterno, el humano que supera la animalidad de su instinto pecaminoso, se ofrece a sí mismo hasta la muerte integral de sus egos, eliminando las bases de su transgresión, pudiendo reencontrarse mediante la castidad científica que conduce a la resurrección mística, con la misma cristificación. Texto original 15 Antes de la venida del Cristo no había pan en el mundo como había en el paraíso, el lugar donde estaba Agan. Había muchas plantas para alimento de los animales, pero no había grano como alimento para la humanidad. Por eso comían los humanos como los animales. Pero vino el Cristo, la persona perfecta. Trajo pan en el cielo para que la humanidad se nutriera con el alimento humano. Revelación texto 15 Desde la fatal caída en el pecado fonicario, el fatídico 15 de la terrible tentación, con la consecuente pérdida del paraíso terrenal donde originalmente el nutriente cristónico es el pan de vida eterna, este maná celestial no se hallaba disponible en las zonas periféricas de marcada influencia egoica. De modo que instintivamente, como especie devaluada por su condición ya animalizada, impedidos para comer del fruto bendito, los infractores dispusieron engordar sus egos con toda clase de tenebrosos desechos infrasexuales. La misericordia divina, siempre perfecta y ampliamente benigna, dispuso con la venida de Cristo, la reposición a favor de los arrepentidos, de esa hostia bendita que elevada en la íntima columna vertebral mediante el sagrado Edoar, vuelve a ser simiente fértil que madurara adecuadamente, nos renueva los dones de la nutrición celestial. Texto original 16 Las autoridades piensan que por su propia fuerza y voluntad realizan lo que hacen. Pero la Espíritu Santa en secreto estaba dando energía a todo por medio de ellos, según la voluntad de ella. Develación texto 16 Quienes adquieren dignidad para entender y practicar los misterios de Eros, suelen prematuramente considerarse aptos para alcanzar grados iniciáticos, que aún no les corresponden, pues es la madre bendita particular la que actúa premiando a los merecedores, al permitir que los íntimos querubines, merced a la voluntad crística, colmada de amor y sabiduría, conduzcan la energía sagrada hasta coronar la triunfal en el cáliz del supremo gozo, con el cual volvemos a ser uno con el Altísimo. ¡Suscríbete al canal!